Música Las columnas y el altar principal de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María de la Ciudad de Granada fueron ungidos con aceite por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Jorge Solórzano durante el acto de consagración de este templo religioso La ceremonia se realizó en la tarde de este 2 de diciembre cuando se cumplía el primer centenario de la creación de la diócesis Música En la actividad participaron católicos y sacerdotes de 57 parroquias de Granada, Boaco y Rivas que se congregaron en esta ciudad desde las 2 y 30 de la tarde Señor, queremos cantar las grandezas del amor Su salve, mi vida es unidad Vamos a un salve, mi amor Mi alma es un año, mi vida es unidad Señor, tu necesitas ¡Gracias!